¿Tú por qué no llegaste? Tú tienes que estar y no llegaste. Porque vi el rundown y dije, béisbol, con todo el respeto que merece la memoria de Valenzuela, tengo poco que ofrecer. Liga MX, muy poco que ofrecer. Aquí tengo mucho que ofrecer. Muy importante como en el fútbol, conocer tus limitaciones. En esta vida es más importante saber para lo que uno es bueno, pero es mucho más importante saber para lo que uno no es bueno. Para lo que es bueno, el Barcelona. Es para jugar al fútbol en estos días. A ver, termina goleando 4 a 1. Yo, cuando te vi en el centro de operaciones, de Champions de ahora o nunca, el juego iba 1 a 1. Después del 1 a 0, el Bayern se apoderó del partido. Yo dije, este es el clásico juego, que el Bayern acaba imponiéndose, dominando qué demonios pasó y cómo lo hizo el Barça para ganar como ganó. Ha sido un partido apasionante desde el punto de vista táctico. Como ayer anticipábamos, se ha jugado en una cancha súper estrecha. Los dos equipos llevaban la línea defensiva muy arriba, la del Barça, jugando directamente encima de la línea divisoria, forzando muchísimo el fuera de lugar. De hecho, a Harry Kane le anulan un gol por fuera de juego. La única manera que tuvo el Bayern de romper esa estrategia del fuera de juego fue en la jugada del gol con dos cambios de orientación, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Era la única manera de romperlo. Con Harry Kane bajando hacia su propia área. Con Harry Kane haciendo de Benzema, pivoteando, implicándose mucho en el juego. Pero lo del Barça ha sido, también lo que hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Aprendieron a leer a Rafinha. A Rafinha no hay que darle el balón al pie. ¿Dónde hay que dárselo? Al espacio. Y así, en el primer minuto, una habilitación tremenda. El primer toque de Fermín, que ha sido otro de los destacados del partido. Titular de regreso otra vez. Titular de regreso. Anotado ahí para Flick, porque se hablaba de Olmu y se va por Fermín, o se hablaba de De Jong y se va por Fermín. Exacto. Y ese es otro de los puntos que enorgullecen también al seguidor azulgrana. Las cuatro asistencias, hat-trick de Rafinha, gol de Lewandowski, las cuatro asistencias, dos de Casado, una de Fermín y una de la minya mal. Y en el tramo final de partido, el Barça se ha dado el gusto de entrar a Ansu Fati, a Pau Víctor y a Gaby. Tres chicos que han pasado por él. En la titular, seis canteranos más Pedri, porque no contamos a Pedri como cantero. Ahora quiero preguntarte, ahora te voy a preguntar, ya vimos al Real Madrid hacerle lo que le hizo al Dortmund, ya vimos al Barcelona hacerle lo que le hizo al Bayern, ¿qué representa eso para el Clásico? Pero antes, cuando llegábamos a este partido, sabíamos que le íbamos a poner el termómetro al Barcelona realmente para ver qué tan caliente está, qué tan bueno es, cuánto la exhibición de hoy contra un rival como el Bayern nos dice de lo que puede llegar a ser este Barcelona de Hansi Flick. Y lo peligroso que podía ser que el Barcelona aterrizara en una realidad en la que no estaba habitual. Y donde ha sido aterrizado regularmente en los últimos años. Por el propio Bayern. Habría, claro, y la poca capacidad que ha tenido el Barcelona durante muchísimos años de siquiera competir ante equipos como el Bayern. Sobre todo el Bayern, pero en general equipos del nivel del Bayern. Ya no digo ganarles o empatarles, competir. Entonces, me parece que el listón era en competir y en el primer tiempo el Barça compite con el Bayern. Es un partido parejo. Acaba 3-1 el primer tiempo, pero es un partido parejo que el estado de ánimo del Barcelona, que se traduce en lo de Rafinha, en la precisión de los pases y en la efectividad, en la definición. Eso es lo que realmente marca la diferencia del primer tiempo. El Bayern Múnich no anotó todas las que tuvo, el Barcelona anotó absolutamente todas. 3-1, en el segundo tiempo, otro pase largo, magnífico, Rafinha, que es incapaz de que algo le salga mal en este momento de la temporada. Mete el 4-1, empieza el segundo tiempo y ahí se acabó el partido. Se acabó. El primer tiempo, partidazo. El segundo tiempo súper condicionado por ese cuarto gol que enojió al Bayern Múnich. Bueno, cuando hablamos de partido condicionado, lo hacemos para explicar el resultado, pero expliquemos el funcionamiento también, porque sí creo que dentro de los escépticos, donde hay que contarse, cuando uno se equivoca, hay que dar la cabeza Pero tú ayer dijiste 3-2. O sea... Yo dije 3-2, pero yo hablo del arranque de la temporada. Ah, ok. Nadie pensaba esto, nadie. Escépticos en la contratación de Hansi Flick. Y siempre yo, no voy a poner palabras en la boca de nadie, pero yo era de los que pensaba, no es el técnico que el Barça necesita, es el técnico que el Barça puede pagar. Y no va a tener además la capacidad y la chequera de hacer el equipo que él quiere hacer. Él se va a disciplinar. Es además al técnico el que le pueden decir, y este es el equipo con el que cuentas y te amuelas. Tal cual. ¿Qué es lo mejor que ha hecho Hansi Flick hasta ahora para llegar a lo que vamos a hablar en un punto? A un clásico contra el Real Madrid de poder a poder. Y solo ha perdido un partido y fue la cancha de Osasuna cuando hubo aquellas rotaciones tan bestias. Pues simplificar el mensaje, venderle muy bien su punto de vista a los futbolistas y los futbolistas se lo han creído. Lo que hablábamos ayer del fuera de juego, de la línea tan adelantada. Si los jugadores no están convencidos de lo que pide y no están bien trabajados, no está bien explicado, si tú le dices cuando este salta tú vas, cuando el otro... Si no explicas todos los movimientos correlativos a la hora de lanzar una presión, esa presión, por mucho que tú quieras hacerla, que es lo que le sucedía a veces al Barça de Xavi o al propio Bayern, cuando no ajustas bien la presión estás muerto. Lo que ha hecho el Barça es sensacional desde el punto de vista del entrenador con el poco tiempo para trabajar con los pocos elementos así extra, más allá de Dani Olmo que ha tenido, ha sido venderle una idea de juego al futbolista que el futbolista se la ha comprado. Es decir, vamos a ir al intercambio de golpes, vamos a ir a hacer la cancha corta, vamos a ir todos a presionar, que es algo que diferencia al Barça del Real Madrid, por ejemplo. En el Real Madrid sabes que hay Mbappé y Vinicius que muchas veces tienen la licencia para descansar sin pelota. En el Barça no hay nadie que tenga esa licencia porque eso también está implicado con la categoría del futbolista del Barça. Como hay tanto chico joven con tanta gana con tanto hambre, van a lo que le pida el entrenador. El único que podría tener esta actitud como dice Pepón aquí es Lewandowski. Bien Pepón, bien. Pero Lewandowski está todo... ¿Quieres un micrófono Pepón? ¿O estás bien así? ¿Estás bien así? Ok, perfecto. Pero tiene toda la razón. El único que podría tener esa sensación que se lo hacía Xavi Hernández un poquito de no, a mí no me hagas presionar le compra el discurso porque ya lo tuvo en el Bayern y sabe que es efectivo. Lo que debe pensar Xavi, ¿no? ¿Quién llega mejor al Clásico del sábado? Yo creo que llegan muy parejos pero sin duda este Barcelona. Porque, a ver, si podíamos pensar que nadie iba a tener un mejor panorama que el que nos encontramos ayer con el Real Madrid apareció el Barça porque el Barça a su favor puede decir pero yo no sufrí 45 minutos. Pero yo anoté desde el primer momento. Pero yo tuve un rival más fuerte que el tuyo que fue el Bayern Múnich. Ustedes no tenían a qué en frente a mí y a partir de ahí yo creo que el Barcelona se tiene que creer que no solamente es capaz de golear en la Liga, ahora sí al Sevilla, sino que también es capaz de ganarle a un equipo como el Bayern Múnich. Es que, a ver, en la previa todo el mundo tenía la duda o pensábamos, decíamos, puede ser que este Barcelona sea competitivo ante el Bayern, pero nadie tenía en el cálculo que le iba a golear. No vamos a hablar de repasar porque no fue un repaso, el Bayern Múnich tuvo muy buenos momentos del partido, pero que le iba a golear con esta jerarquía y con canteranos, que qué importante es eso, yo creo que hace el Barcelona que se ponga en otro escalón, no necesariamente como gran favorito. 17 goles a favor, dos goles en contra en los últimos cuatro partidos. Yo ayer, así como dices que se toman licencias Mbappé y Vinicius para ser medio desfachatados durante el partido, yo me tomé una licencia ayer y mi licencia fue decir que el Dortmund, que lo peor que le pudo pasar al Barça fue que el Dortmund despertara a la bestia que suele ser el Real Madrid y que iba a llegar al Clásico como el todopoderoso, como el que nos ha demostrado el Real Madrid que puede ser cuando se le pega a sus regaladas ganas. Especialmente en el Bernabéu cuando el Santiago Bernabéu cuando el estadio empieza a obullir. Y decíamos que es una desventaja para el Barça jugar después un día menos de descanso tener que ir a jugar a Madrid. Yo no sé si dentro de todos los escenarios ahora lo mejor que le pudo pasar al Barça fue haber jugado segundo y convencerse de que pueda ser algo especial en el Bernabéu o el sábado o no es para tanto. Creo que no es para tanto. Creo que no. Ya no es para tanto. Tiene muchas lesiones el Real Madrid. Tiene lesiones. No está Courtois, no está Rodrigo. No sé yo si Rodrigo partía como titular ese partido. Yo creo que no. Yo creía que no, aunque estuviera sano, yo creía que no iba a ser titular. pero Courtois sabemos lo que es Courtois para el Madrid en esta clase de partidos. No lo vamos a descubrir ahora. Y sin Courtois al Real Madrid no le fue muy mal que digamos. Pues no, tienes razón. Porque soy escéptico, no porque dude del nivel físico y mental del Barcelona que debería ser parte del análisis por lo que dices, 24 horas menos de descanso, el asunto de repetir la alineación prácticamente en tres partidos seguidos, muy pocos cambios respecto a Sevilla-Bayern y solamente muy pocos cambios habrá respecto al partido en contra del Real Madrid. Es un equipo que está mejor trabajado el Barcelona, que juega mucho mejor, pero que necesita mucho más para que en este partido contra el Real Madrid o en uno de estos partidos las cosas funcionen. Es decir, si al Barça lo sacas de las nubes en donde está jugando, probablemente se le complique. El Real Madrid jugando en las nubes, jugando en el césped, jugando en el lodo, jugando en cualquier circunstancia, no necesita 90 minutos de excelencia con los que está trabajando el Barcelona, partido sí, partido también. Son 90 minutos. Pero no este Barcelona te va a exigir 90 minutos de excelencia para ganar el partido. Igual. Esta versión, esta versión de Barcelona. Es que yo creo que nos estamos quedando y claro que es válido con el Barcelona que acaba apabullando al Bayern Múnich, ¿no? Pero hubo un Barça en el primer tiempo dentro de las diferencias que hay entre el primer tiempo y el Real Madrid y el que juega en el alambre. El del fuera de lugar, el de jugar al límite que explicaba Javier Múnich. Pero muy vulnerable, muy vulnerable con lagunas defensivas, con poca contundencia, con un portero que titubea. Eso sí. Pero también sacó una, ¿no? Le sacó una. No, no, claro, no estoy diciendo que no tenga portero, pero es un portero que titubea. El suplente del Real Madrid creo que es más confiable que Iñaki Peña. Porque lo ha probado más. Tiene la experiencia de la temporada pasada en los partidos que jugó subifinales de la Champions. La final de la Champions. Pero veo tu punto en ese sentido de la partida de póker virtual. Del Real Madrid dice, eh, aquí tienes, The Aves of Spades, porque vuelvo a ser el grande del Santiago Bernabéu. Y el Barça dice, vale, vale, vale. Veo tu remontada y sumo, y le añado una goleada nada menos que al Bayern de Múnich. Es que el juego mental compensa, balancea. A mí me queda la curiosidad de saber cuál de los dos técnicos se va a dormir más intranquilo jueves y viernes antes del partido. Aquel de allí. Chelo, hosti. Aquel de allí. Míralo, mira qué carrusa. Va a dormir con las cejas arriba. Tenemos pizarra.